¡Seguimos en la primera edición de Carlos Paz al Día! Y ahora nos vamos a ir a ver una película. Esta invitación que nos hace, como todos los viernes, Raúl Ceballos, allí en el Salón Risuto, el clásico ciclo de cine, justamente, del Salón Risuto. En esta oportunidad, hoy que termina el mes de la primavera, el mes del amor. Y con una proyección de la película El Imperio de la Luz. De esto nos habla Raúl Ceballos y nos cuenta que, por supuesto, hoy, como cada final de ciclo, también están los sorteos. A ver... Cerramos con la película más linda, la guardé, para el final. Porque se teatrala de una película intensa, colorida, que toca no solo el tema del amor, sino varios temas. Dirigida por un grande como Sam Mendes, que hace un tiempo ganó un Oscar por la película Felicidad Americana. Un tipo muy interesante, con un elenco brillante también. La película se llama El Imperio de la Luz. Y la actriz es también brillante, se llama Olivia Coleman. Bueno, una historia que no se tienen que perder, porque es una película muy bien hecha. Esa va el 21, el 29, perdón, a las 19.30 horas, como cierre del ciclo de Primavera con Amor. Y sorteamos el cuadro que nos donó, muy gentilmente, Fabián Flores. ¿Cómo les fue con este ciclo? Muy bien. Ese ciclo siempre anda muy bien, porque le gusta a la gente hablar de amor, o ver historias de amor. Y bueno, después pasamos a España, por octubre, ¿no? El mes de la hispanidad. Tres películas también muy buenas. Y cerramos con un ciclo que me lo dediqué a mí, porque son las películas que a mí me gustan. Se llama Colección Privada. Eso sería para noviembre, y ahí terminamos por lo menos en el Risuto. Perfecto. Entonces este viernes los espera en el Salón Risuto a partir de la 19.30. 19.30 este viernes, con alfajorcito. 19.30, entrar gratis, no se olviden, los esperamos. Muy bien, ahí está hecha la invitación, y ahora pasamos a otro tema, y hablamos del Club de Leones, las múltiples actividades solidarias que desde esta institución y organización vienen realizando desde hace muchísimo tiempo. Hablamos un poco de eso, pero también... El...